En Alemania, en una ocasión, vi un cuadro, y siempre se me quedó grabado. Un pintor alemán había pintado un cuadro que es, que se llama La Tierra Nublosa. Y cuando usted la ve de lejos, es la escena tenebrosa más horrible que usted jamás haya visto. Solo se ven nubes mezcladas cuando usted la está viendo de lejos. Pero cuando uno se acerca, se cambia. Es de ángeles que se mueven juntos, cantando hallelujahs al Señor. Eso cambia. Son alas de ángeles, aleteando, cantando hallelujahs al Señor. Así que, así es la penumbra algunas veces. Si usted la mira, a larga distancia se ve penumbroso y oscuro. Pero tome a Dios en su palabra y esté cierto que Él es Dios. Y muévase más cerca, y encontrará que solo son alas de ángeles aleteando.